Continuamos aquí en el rincón de los artistas en este lugar maravilloso como es Botica del Ángel y hoy estamos con un actor, estamos con el señor Eugenio Colussi ¿Cómo estás Eugenio? Muy bien, muchas gracias por invitarme No, por favor, yo te conozco porque te he visto en una obra, Ella en mi cabeza, ¿no? En Ella en mi cabeza Ella en mi cabeza, buenísima la obra esa, tu personaje estaba buenísimo también Muy buena esa obra de Oscar Martínez, que la hicimos durante un año y medio, dos años en el Teatro Agadí, el personaje mío del psicólogo Del psicólogo, sí, sí, realmente muy lindo Muy divertido Contanos, ¿cuándo empezaste a ser actor? Vos sos muy joven, ¿a qué edad empezaste? Empecé a los 18 años cuando ingreso a LUNA Sí Ahora se llama La UNA, la Universidad Nacional del Arte Me egreso como licenciado en actuación Qué bueno Y ahí arranqué, digamos, a explorar todo lo que es el mundo teatral dentro de la institución Y a mí lo que me permitió el tránsito que tuve en la universidad es ver la cantidad de miradas que hay en el teatro Es decir, tuve un profesor que respondía más a una mirada realista en el primer año Y en el segundo también En el tercero, un profesor con una mirada más, tirando a un teatro más de vanguardia, más del absurdo Ah, mirá que bien Y un cuarto año Estás analizando todas las miradas del teatro en sí, ¿no es cierto? Qué bueno eso Y eso me permitió, una vez que me ingresé, empezar a elegir por dónde, qué proyecto, con quién Y fue muy, muy rico transitarlo de esa manera y a la vez trabajar de actor en el tiempo que no cruzaba Claro Y lo pudiste lograr, pudiste hacerlo Y lo pude lograr O sea, trabajé dos años en una compañía de teatro infantil Que viajábamos por todo el país Hacíamos cuatro obras por año Un entrenamiento mortal Eso es lo mejor, poner en práctica lo que haces es lo mejor para... Es lo mejor Cuando volví a la clase, volvía de una gira, por ejemplo Y teníamos a veces cinco funciones por día Y a la quinta ya... Ya no podías más Pero hay algo que funciona solo también Solo, que se te vaya, ¿no? ¿Cómo qué? Pero esa es la vocación, creo, ¿no? Sí, sí Esa es la vocación Sin duda, sin duda Cuando... Que a uno le gusta y lo hace con placer Cuando a más lo que haces es... Pero todos, todos los actores, todas las entrevistas que hemos hecho Los actores tienen algo especial Como siempre... Lo hacen por amor, lo hacen porque les gusta Es que no se podría hacer de otra forma esta profesión No, y es como decís vos Es por amor Es casi como un llamado que va desde adentro Que te convoca a hacer eso Y que lo querés seguir haciendo, ¿no? Y a medida que lo seguís haciendo Te vas retroalimentando de otros Y vas creciendo Y es... Y está bueno lo que dijiste Poder elegir ¿Tiene algo que ver la dramaturgia? ¿En lo que estudiaste también? Tiene que ver porque, bueno, la dramaturgia es parte muy importante del entramado teatral Que es el texto Yo digo para que sepa la gente, ¿no? Porque a veces dicen Dramaturgos Claro Dramaturgos Explica qué es ser dramaturgo Es el escritor de teatro El dramaturgo es el que escribe la obra Pero no tiene una diferencia, por ejemplo, al escritor Pero a veces dicen el escritor común a la dramaturgia El escritor común escribe novelas Escribe libros El dramaturgo es específicamente el teatro Exacto Es el que escribe teatro Ese es el dramaturgo Y hay algo que a mí me interesa particularmente Que es la dramaturgia colectiva Que eso lo viví en el último año de la universidad Y después lo pude aplicar a un proyecto que hice el año pasado Que yo dirigí Que quiere decir que se encuentra un director con un grupo de actores Y entre todos tejen un texto A partir de las improvisaciones de todos Se arma un texto Y se empieza a escribir un texto Que surge de las diferentes situaciones que se van jugando Y es un proceso muy rico A veces el director tiene un dramaturgo al lado Que le va guiando Le va guiando Tomando nota y tirando ideas A veces es el mismo director En este caso fue el mismo director Que en un año de cursada Llegamos al final con una obra Que surgió del mismo grupo ¿Y la obra se pudo llevar a la práctica? Se llegó al patio de actores Y tuvimos un año y medio Y terminamos haciendo esa obra Que se llamaba Desde Troya Rapsodia para una guerra sin fin ¡Guau! La terminamos No tenía título En el ECUNI En el centro cultural que está dentro de la ESMA De lo que era la EX-ESMA Que fue muy fuerte hacer esa obra ahí también Eso es arte, ¿no? Eso es arte Eso es arte Eso es arte Que lo hicimos el año pasado Y realmente fue excepcional el trabajo que surgió Es un grupo de adolescentes que junté Que no tenía ningún interés Ni por el teatro, ni por la poesía, ni por la música Y querían hacer una Hacer una obra No una obra Pero hacer algún tipo de demostración Cuando al colegio se le ponía Iba a llevar el nombre De un científico muy reconocido A fin de año Sí Que es mi padre Entonces Yo con los chicos Sí Ah, pero ¿en la obra? No, mi padre es la realidad Es la realidad Entonces yo con los chicos Sí Y yo con los chicos lo que hice ¿Puede decir el nombre? Arnaldo Colucci Sí, sí Ah, bien Mi padre descubrió la vacuna contra la salmonella Para los pollos Salmonella Biar No sé si Y un gran creativo Sí, sí Le gustaba Era veterinario Pero un microbiólogo Entonces a él le gustaba investigar En su laboratorio Y con los chicos Cuando esta escuela concursó Los nombres Estaba Manuel Belgrano Borges Y mi padre Ah, bueno Un orgullo Sí, un orgullo total Total Único hijo No, somos cinco Uf ¿Y ninguno de ustedes se les dio por seguir esa carrera? Sí, mi hermano mayor Ah, mirá Mirá Con el peso de ese padre Claro Y con los chicos lo que hicimos fue De alguna manera Yo trabajé sobre elementos de la vida de mi padre Con ellos Por ejemplo Por ejemplo El tango O su estadía en París A él le dieron una beca Fue ahí donde él desarrolló toda la cuestión de la vacuna Sus poesías Porque también escribía poesías Todo eso Con los chicos Fui armando Una creación colectiva ¿No? Sí Con ellos mismos Con las aptitudes de cada uno de ellos Que le iban surgiendo No eran actores Claro Claro Y empezaron todos muy tímidos también Y se fueron soltando Y por ejemplo Me acuerdo una nena que me dijo Mira, yo no me animo a actuar Pero sé leer muy bien Y ahí se nos ocurrió que en un momento de la obra Ella leía un poema de mi padre ¿No? Y lo leyó Otro hizo Porque fueron saliendo de cada uno Lo que sabía ser mejor Sí Mirá que bueno Y la verdad En este tipo de procesos Donde la creación surge espontáneamente Pasan cosas maravillosas Por ejemplo Terminamos haciendo en el medio de la obra Una escena de Mi hijo el doctor Sí No sé si conocés la obra de las Ferreres Mi hijo el doctor No me acuerdo La Ferreres no es No Bueno, ahora no me sale Pero sí sé cuál es No me acuerdo del dramaturgo No, la Ferreres no Que es esta disputa del hijo que quiere estudiar Y el padre que le dice Sí, sí Para qué estudiar Acá en el campo Sí ¿No? Esa disputa que mi padre tuvo con mi abuelo Ah, mirá Que mi abuelo le dice Es medicina o abogacía Mi padre dice veterinaria Y esa misma escena que está en esa obra La pudimos poner en esta presentación Mirá Dos chicos lo representaron ¿Y la obra la dieron? La hicimos adelante de autoridades municipales Todo el colegio ¿No la grabaste? La grabé Ah, qué bueno Estaría de la Sí Y este año a partir de septiembre voy a volver al colegio Para diciembre más o menos Para hacer algo parecido a esto Para hacer algo parecido Y presentarnos en Lope de Vega de Pilar Qué bueno Sí La verdad que está buenísimo Para las escuelas estaría bueno si todos los podían hacer Porque van sacando a cada uno creo lo que sabe hacer mejor Y lo va No, buenísimo Sí Me parece genial lo que haces Es todo Va a ser un director este Va a ser un gran director No sé Estoy como mirando para ahí, ¿no? Sí Sí, es cierto Como que te vas para esa de lado Hiciste un cortometraje, me dijiste también Quiero que nos cuentes todo en este ratito Sí, explotando mi faceta de actor Sí Hice un cortometraje de un director que se llama Lucas Jingles Que lo escribió él Concursó el cortometraje en el cláuster audiovisual de la provincia de Buenos Aires Lo gana Y entonces le financian el proyecto Un proyecto muy interesante que apenas lo leí Le dije que sí, me gustó Porque es una temática muy difícil de actuar Una actuación muy difícil de representar Que es la de Tarantino Uf Ay, tú buscaste casi nada Ahora sé El director que escribió eso Ya le hiciste Sí, sí, lo hicimos Lo hicimos El corto ya está terminado Y se iba a presentar en el CSK En el Centro Cultural Kirchner No sé todavía si eso sigue en pie o no La productora había dicho que habían surgido un par de inconvenientes Y que estaba buscando otra sala Pero yo creo que a fin de mes más o menos se va a proyectar en alguna sala Y la idea es llevarlo a motivar ¿Y en Sagay? Ah, también En Sagay también se... Bueno, soy una idea Sí, al tener una productora Yo siempre hice teatro independiente Entonces te podría responder esto Pero ahora que hay producción Todo lo delegamos No en este corto Claro Y fue muy interesante hacer Porque a mí me llegan de Sagay varios cortos que pasan Que son muy buenos Sí, sí También Bueno, te felicito Estás haciendo un montón de cosas Sí Aunque ahora no tenés ninguna obra actualmente que estés haciendo, ¿no? No, actualmente no Estoy leyendo dos proyectos Uno para... ¿Nunca se te dio por armar una obra de teatro vos? No, y quizás sea el momento Claro, con personas ¿Qué sé yo? Ahí te voy a tirar una idea Me llevo una idea Armaste una obra Bien, acá tenés una actriz Y te juntamos unos cuantos más y te armás una obra Bueno, perfecto Por amor a ti trae suerte Vamos a decir dónde te pueden contactar ¿Tenés Instagram? Tengo Instagram Que va a salir a pie de pantallas ¿Qué es? Es Eugenio Colusi Arroba Eugenio Colusi Y Facebook también, Eugenio Colusi Lo pueden encontrar A mí me gusta porque puse una frase que me gustó mucho Que es de la gente con buena onda De la que hay que rodearse con gente de buena onda Que no te tienen para abajo ¿No? Algo así era Ah, sí, sí Sí, no me acuerdo bien la frase Sí, no recuerdo ahora Pero creo que esa es la clave, ¿no? De tratar de estar siempre con buena energía Con buena onda Te salen mejor las cosas Sí, no me acuerdo la frase específica Pero la idea es que cuando te rodeás con gente Que te eleva la energía Eso automáticamente se multiplica Hay gente que te drena la energía Sí Que te apaga Que te apaga Y hay gente que te le intensifica Y es algo que estoy viviendo bastante en proyectos Y con la gente lo vivís diariamente Diariamente Es como que se da cuenta Y hay que Tendremos que cambiar eso, ¿no? ¿Cierto? Para estar mejor Yo creo que si uno lo identifica Y luego vuelve consciente Yo creo que ya cambia, ¿no? Sí Y hablando de conciencia Me gustaría también Algo que estuvimos hablando antes Sí Que desde lo teatral He podido ayudar a gente Que tenía que dar exposiciones O tenía que hacer presentaciones Ah, sí, por favor Contanos eso Porque esto está buenísimo Para gente que quizás no se anima, ¿no? De todos los rubros Me han contactado gente Para que Ahora está de moda La palabra coach A mí no me gusta decir coach Pero digo que es Yo los ayudo a que Hagan sus presentaciones más eficientes Más Que se puedan lucir Y que se puedan Que la puedan disfrutar Desinhibir también, ¿no es cierto? Desinhibir Ahí está Porque me contabas que tenías muchos profesionales Que quizás no se animan Y vos los ayudás A que puedan dar ese primer paso Por decirlo de alguna forma Que sí, totalmente Yo como actor Cada vez que llega un estreno Me es inevitable los nervios Y creo que los voy a tener siempre Pero yo creo que si no tuvieras nervios No sería igual No sería igual Por eso siempre lo digo Cuando hago este tipo de clases Que son personalizadas Le digo Los nervios siempre van a estar El tema es Cómo convivís con eso Y cómo los podés Manejar Manejar Y no que te manejen Que se te trabe la voz Que te quedes en blanco Que hay un montón de situaciones que se dan Y que las trabajo en las clases Y es muy importante hacer los ensayos Les llamo yo a las presentaciones Incluso me traen algunos He trabajado con ingenieros Me traen powerpoints Y trabajo sobre lo específico Lo que la persona necesita y me trae Y no sé, esto está estudiado Que el segundo mayor miedo del hombre Después de la muerte Es el miedo al ridículo Estamos atravesando ese temor Ese temor ancestral A hacer el ridículo A que te señalen A que te juzguen La crítica Bueno, qué bueno Es un placer hablar con vos Gracias por la invitación de nuevo No, por favor Un placer Y me encanta todo lo que estás haciendo Y esto es buenísimo Esto último que nos mencionaste es buenísimo Porque ayuda a muchísima gente Sí, he tenido buenos resultados La verdad que es una gran satisfacción Cuando te llaman Después que dan sus presentaciones Y ver lo que pudieron hacer Y te agradecen Muy, muy genuinamente El trabajo Qué bueno Bueno, gracias Gracias Un mensaje a la cámara A todos los televidentes De Por Amorachi Un mensaje sobre Sobre el teatro Sobre lo que haces Sobre el teatro Bueno, vayan a ver teatro Hagan teatro si pueden Es una actividad que nos conecta con nuestro ser Con esta complejidad que somos de humanos De contradicciones y de deseos Y de tantas cosas que en la vida cotidiana a veces se nos pasan Entonces lo que les digo es que el teatro es un lugar de encuentro Con uno mismo, con el otro Que no se lo pierdan Que vayan y que lo disfruten Gracias Eugenio Gracias Nosotros continuamos Como siempre Aquí en Por Amorachi Continuamos Aquí en el rincón de los artistas Y seguimos grabando aquí en Botica del Ángel Este lugar maravilloso Estamos con parte del elenco de quienes somos Estamos precisamente con el señor Daniel Regidor Así es, ¿no? Bien, perfecto ¿Cómo estás Daniel? Muy bien, encantado estar en tu programa con Adriana Un placer que estés aquí Y nos cuentes un poquito sobre esta obra que están dando ¿Quiénes somos? Sí, bueno, es una hermosa obra El texto es de Luis Agustoni Ah, bueno Así que son palabras mayores Sí Estamos presentando en el Teatro El Ojo Ajá Y es una obra, una comedia Una comedia policial y dramática A la vez Es una comedia, no una comedia Una obra dentro de otra, puede ser Arranca como una comedia policial Pero como se da una situación muy particular Que se produce el delito dentro de lo que es un consultorio terapéutico Psicológico Se empieza a desarrollar todo lo que serían los pacientes Y lo que sucede en ese consultorio Y pasa de ser una comedia policial A transformarse en una comedia dramática Ah, bien ¿En qué sentido? En los conflictos que se empiezan a presentar Respecto a los pacientes Y a sus problemas de pareja Etcétera, ¿no? Y tu personaje, ¿cuál vendría a ser? El ladrón El ladrón El ladrón que entra a cometer el delito al consultorio ¿Cuántos son en escena? Somos seis en escena y siete en escena en total Siete en escena Ah, bueno Siete actores en escena ¿Y quién dirige la obra? La obra está dirigida por Gómez Díaz Olayte Que es discípulo de Luis Agustoni Sí Y por supuesto supervisada con el ojo clínico de Luis, ¿no? Bien, bien ¿En dónde la están dando? ¿Qué días? ¿Quién quiera adquirir las entradas? ¿Dónde lo puede hacer? Bueno, la obra se presenta en el Teatro del Ojo Es un lindo teatro Hermoso, chiquito, no muy grande Pero acogedor Nosotros fuimos a ver allí Muerte accidental de un anarquista Sí, muy linda obra Muy linda obra Sí, muy acogedor y muy amigable para el hombre Se ve muy bien Sí, es cálido Muy cálido Sí, sí, sí ¿Qué días me decías que estábamos? Estábamos los domingos a las 18 horas En la avenida Presidente Perón 2115 Sí Todos los domingos A pie de pantalla va a salir la dirección Y contanos un poquito Vos me decías detrás de cámara Que empezaste a ser actor ya de grande Sí, sí Que se ve mucho últimamente Sí, sí Sí, la vocación siempre estuvo, ¿no? Lo artístico de chico quizás Haciendo cosas barriales La actuación Cosas muy menores Y bueno, las cosas de la vida Pero siempre es algo que tenías pendiente Siempre Sí, no sé si pendiente como que esto un día lo voy a hacer Pero siempre estaba el deseo De lo que tiene que ver con el arte de la actuación Y de grande Cuando uno ya se cansó de hacer lo que debe Claro Decidí Hacer lo que quieres Hacer lo que quiero Sí Y estuvo muy bueno Porque eran unos seis años Comencé a estudiar con Luis Autoni Y bueno Y nada más Nada más Un gusto, ¿no? Sí, sí Y esta es la primera obra que haces ¿O ya has hecho otras obras? He trabajado con el director Marco Víctor Pablo Haciendo la actividad de Carlos Una comedia también Ahí en Calle Corrientes Y algunas otras obras También Quizás menos conocidas Bien Bueno Esta obra vamos a repetir ¿Quiénes somos? Una obra que Es distinta Porque es una obra dentro de otra Y empieza como una obra Una comedia Y termina como un drama, ¿no? Sí No que termina la obra Sino que tiene Exacto No deja de ser nunca una comedia Pero Los textos de Agustoni Son siempre profundos Y van siempre al conflicto Claro Y te dejan a ver por siempre No puedo dejar de mencionar A mis compañeros de lengua Que son Valeria Korsenuisky Cecilia Fontana Alejandro Espada Laura González Y Pablo Contartese Y Diego Gómez Leire Que también tiene una pequeña actuación Sí, es director Y también participa Bien ¿Ya la están dando la obra? Sí, ya estamos desde julio Y estaremos prácticamente Hasta fines de noviembre Perfecto Les deparamos todos los éxitos Y vamos a ir a verlos Los esperamos Vamos a repetir A los televidentes Días y horarios Y dónde pueden adquirir las entradas Por la alternativa teatral Alternativa teatral O directamente en boletería O reservando en el teatro Así es La dirección es Avenida Perón 2115 A pie de pantalla van a salir Tenés Instagram O la obra de teatro Quienes somos Tenemos uno Es el Instagram Y bueno Y pueden encontrar En alternativa teatral Toda la información de la obra Y ahí adquirir las entradas también Perfecto Y son entradas accesibles Sí, arrancan en los 250 presos Perfecto Ahora te quiero dejar Con los televidentes Que les des un mensaje Sobre el teatro Sobre el teatro Y bueno Para los televidentes Que vayan a ver teatro Vengan a ver esta obra Por supuesto Pero el teatro Es uno de esos artes Que nos llenan el alma Nos hacen pensar Nos hacen reflexionar Y realmente Nos muestran un poco De la vida de los otros Y de nuestra propia vida Creo que enriquece muchísimo el alma Sí Muchas gracias Un gusto que hayas pasado por aquí Nosotros como siempre Continuamos aquí en Por Amor de Ti Se empieza nuevamente Después de tocar fondo Verás lo que soportas Con todo el mundo en contra Te caes y te levantas Hasta soñar la gloria Esperando que mañana Se escribirá otra historia Se empieza nuevamente Como si nada fuera Sin preguntarte en qué cosa has fallado ¿Por qué no ha funcionado? Y te despiertas solo Perdido en tu universo Volando entre las nubes de tus sueños Luchando contra el tiempo Después de todo Llegará un buen día Nada es imposible Mientras que uno vive La vida se ha inventado La locura Por una razón Será por amor Se empieza nuevamente Pensando en los errores Porque soñar Porque soñar es lo más libre y justo Y siempre habrá razones Para buscar la pieza Que el corazón no ha hallado Porque el amor es un rompecabezas Y duele sobre lo mojado Después de todo Llegará un buen día Nada es imposible Mientras que uno vive Y hoy estamos desde este sector Que es el Patio Verde Es un homenaje Al actores Actrices Y mucha gente De la cultura argentina Por ejemplo Aquí tenemos un homenaje Para Agudinho Kiefer Alberto Castillo Cecilio Madanes Julio Marcio Actrices que hicieron de ángeles En diferentes películas Como Elsa Daniel Susana Freire Olga Subarri Elena Lucena Toda la gente Que está relacionada En la cultura Con el ángel Y también Amigos De Vergara Leuna Este espacio Escenográficamente Representa Un patio de conventillo Por eso que aquí tenemos La definición de conventillo Un patio de conventillo Un italiano encargado Un gallego retobao Una percanta Un vivillo Dos malevos de cuchillo Un chamuyo Una pasión Choques celos Discusión Desafío Puñaladas Espamento Disparadas Auxilio Cana Telón Alberto Bacareza También en este sector Hay un homenaje A una gran cineasta argentina María Luisa Bember Donde aquí vamos a observar Esta reja Que es original Donde estuvo presa Camila O'Gorman En Goya Corrientes Como es un patio de conventillo Hay un poquito de todo Y en este sector Nos encontramos Con una obra De Julio Lavallenz Donde aquí Vergara Leunmann Deja un homenaje A este barrio La Boticá del Ángel Está en el barrio De Montserrat En Capital Federal Y en este barrio Han pasado varias cosas Por ejemplo Que existió En la Jabonera de Dieites Otro de los grandes sucesos Es en la 9 de Julio Donde está ahora El edificio de obras públicas De 1791 a 1799 Existió la Plaza de Toros Donde se realizaron 114 corridas La gente no iba mucho Entonces la pasaron A lo que es la Plaza San Martín Y como no iba Definitivamente La sacaron Continuamos Sobre este sector Donde el homenaje Para Lola Mora Ahí tenemos arriba Una obra de Cristina Piseda Y abajo Esa cabecita Es original De Lola Mora También un homenaje A Gómez de la Serna Y también Un reconocimiento A Marta Minugín Esta puerta Nosotros la llamamos De todos y todas Porque es un reconocimiento A los inmigrantes Por eso que acá tienen Algunos de los personajes Que llenaban Esos famosos Conventillos Donde en una casa Participaba Casi el mundo entero Con españoles Judíos Italianos Y toda la gente Que venía Desde afuera Para hacer este gran país Y aquí Una obra Donde representa Que se llama Cambalache y el 2000 Famoso 2000 Que representa eso De que nos íbamos A transformar Y sin embargo Aquí estamos Esta obra Es de Edgardo Jiménez Uno de los grandes Del Instituto de Itela Y una cosa curiosa Sobre esta pared Es que está La versión Del tango Cambalache Positivo El original Es el mundo Fue y será Una porquería Y acá empieza Con que el mundo Fue y será Una maravilla Llegamos al sector Donde Vergara Deja un homenaje A Argentores Esta gran entidad Que ayuda A todos los escritores A los grandes creadores De las letras Y como estamos En un conventillo No nos podía faltar El fútbol Que eso está De este lado Donde es un homenaje Al fútbol Y a muchos Futbolistas Importantes De diferentes épocas Adelante Este es el homenaje Que Vergara Leumann Deja a la moda Ya sea Tanto la teatral Como civil Las obras Que están en este sector Son de Alicia Carletti Y aquí hay un reconocimiento A grandes marcas Y grandes creadores En este sector Donde está la vitrina Tenemos vestidos Que pertenecieron A grandes artistas Argentinas Como Lola Membrives Ahí tenemos El marrón Que perteneció A Olga Subarri Una creación De una gran Modista Que estuvo en la Argentina Que se llamó Vanina de Guad El traje de Ángel Que usaba Vergara Leumann En toda su vida Para hacer Los diferentes programas Y shows Hay un sombrero Que perteneció A Victoria Ocampo Y otro A Catalina Que fue una gran productora Que traía obras Extranjeras Para que actores Argentinos Trabajaran Aquí tenemos Una joyita Donde hay Un vestido Que perteneció A la infanta Isabel Cuando vino Por el centenario De Buenos Aires Que pertenecía A un familiar De Vergara Leumann Es decir Lo viene heredando Desde la familia Y como ustedes saben En la botica del ángel Se habla del tango Y si se habla del tango No nos puede faltar Este sector Que es el bullying Ustedes le ponen De la calle D Donde aquí tienen obras De otra gran Artista plástica argentina Silvina Benguria Y también Seguimos con el vestuario Ese vestido Que perteneció A una actriz Muy importante Que se llamó Jovita Luna Está cómoda A un gran creador Como fue Homero Espósito Donación de su señora Nelly Espósito Y aquí nos vamos a encontrar Con un ese ser Que perteneció Nada más Ni nada menos Que Adolfo Bioy Casares Y esta valija Que también fue Del gran Escritor Argentino Gracias 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 Gracias.